Felicidades para ella de parte de su hijo Guillermo Hernández y todas sus monedas que lo quieren mucho A ver fuerte los aplausos los que estamos aquí Fuerte los aplausos Qué lindo estar de apañar y que vengo a saludarte Me dijimos todos con vos, sin placer de felicitarte Dije el que no naciste al cielo abandone Nella pila del solito cantaron con el Señor Nunca vine sin flor y este día voy a donar Hoy por ser día de las madres te venimos a cantar Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser solucido para entrar por tu ventana Cuidarte los sueños y aposar y caer en tu casa Volaron cuatro palos por todas las cantantes Por ser día de las madres te deseamos felicidades Viene amaneciendo por la tarde del día dodeo Le encantan de ver pañar y de aquella amaneció Muchas felicidades a Doña Candelaria de parte de sus hijos que la tiene Y cada mano ha hecho toda la familia Y los aplausos, los aplausos de Ciudad Ingló ¡Gracias por ver el video!